Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de manualidades para todos. Hoy vamos a hacer un cuenco de botones. Materiales que vamos a necesitar. Papel de aluminio. Un recipiente. Pegamento escolar transparente. Y botones de colores. Vamos a comenzar. Vamos a tomar el papel de aluminio y lo vamos a colocar dentro del recipiente. Tratando que quede lo más pegado posible a la parte interior del recipiente. Lo acomodamos bien de esta manera. Los sobrantes los colocamos hacia afuera. Y cubrimos toda la parte interior del recipiente. Vamos a utilizar el pegamento escolar transparente. Y lo vamos a volcar dentro del recipiente. Y vamos a comenzar a adherir los botones. De esta manera. Este es el momento de pensar quizás de alguna combinación de colores interesante que querramos hacer. Una de las cosas más importantes es tratar de pegar los botones lo más cerca posible uno de otro. Vamos a ir agregando más pegamento a medida que vamos a ir subiendo por los costados del recipiente. Agregamos los botones. Cada tanto vamos a acercar un poquito más los botones los unos con los otros para que no queden espacios libres. Como ustedes pueden ver aquí agregué algunos botones más chiquitos y vamos a seguir agregando pegamento. Le podemos dar la altura que querramos dentro del recipiente. Le podemos hacer más bajito o llegar hasta arriba. En este caso tomé también unos avalorios de madera en forma de corazón. Como los voy a adherir en la parte superior del recipiente, la parte decorada del corazón la voy a colocar hacia afuera. O sea que en este momento veo solamente la parte de atrás del corazón. Y lo voy acomodando y pegando alrededor. Abajo, en la descripción del video, tienen un enlace a mi página de Facebook. Entren, hagan like y podrán ver y compartir fotos o consultarme cualquier tipo de dudas. Se le puede colocar también por dentro un poco de pegamento para fortalecer un poquito más el cuenco. Una vez que le tiramos, lo pones con los dedos o con un pincel, repasar. Y ahora sí, lo dejamos secar entre un día o dos. Una vez que está seco, simplemente lo sacaremos del recipiente con el papel. De esta manera. Y vamos a comenzar a despegar el papel de aluminio del cuenco mismo. Esto lo vamos a hacer despacito, tratando de que no se rompa, porque es muy posible que todavía no esté del todo seco, ya que el papel impide que pase el aire y tarda más en secarse. Lo vamos a ir sacando. Como podemos ver justamente en la parte de abajo, todavía el pegamento no se ha secado del todo. Pero una vez que le saquemos el papel de aluminio, lo vamos a dejar secar un poquito más y ya va a estar terminado. Terminamos de sacar los restos hasta que queda limpio, de esta manera. Y una vez seco y listo, nos queda un hermoso cuenco colorido. En este cuenco se pueden colocar caramelos, se pueden colocar las llaves, alguna que otra fruta. Aquí les muestro también otros ejemplos con otros diseños, por ejemplo, usé algunos avalorios de plástico. Ojitos de estos que se mueven. También lo podemos usar como una hermosa base para una vela. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima manualidad.